Yo soy Adelina Etel de Mati, viuda de Alache, nací en Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, y son madre de Carlos Esteban Alache, detenido, desaparecido el 5 de mayo de 1977, en una calle, en la calle Bocinga, de Ensenada, donde él vivía. Iniciando, bueno, vamos a tratar de hacer lo posible, por ir haciendo incluso hasta como si fuera un recorrido histórico, vamos a tratar de empezar en un recorrido histórico cronológico, digamos, si es por eso. Así que vamos a remitirnos un poquito a... Si te acordás del momento del golpe de Estado del 76, ¿y qué experiencia habías tenido en los golpes de Estado tuyos? Por lo menos si te acordás el de Lanús, el de Onganía, cómo lo habías vivido, ¿y qué pensaste con respecto a estos dos golpes de Estado anteriores cuando pasa el golpe de Estado del 76? Mira, nos pasa la generación de las madres, que casi todas nacimos cuando se produce el primer golpe de Estado, en 1903. Yo tenía tres años, no tengo recuerdo de ese momento, Pero a partir de los siguientes, siempre, permanentemente, incluso en el del 43, uno de mis hermanos es herido frente a la escuela de la mecánica de la Armada, que era, bueno, que ahí, mirá, en el 43, un micro que pasaba frente a ese lugar, acribillaron a los pasajeros. Nunca se supo cuántos ni cómo. Es decir, todo eso uno lo iba acumulando y no solamente están los golpes que perduraron, sino todos los golpes de una semana, diez días. Había una época que la gente decía, hoy junio va a haber un golpe, porque ya estábamos en junio esperando que hubiera un golpe. Yo evalúo que cada vez eran más fuertes, con connotaciones diferentes, pero siempre aparecía la misma gente y siempre de lo que se hablaba era del cambio económico. Y cuando llega el golpe de 76, que estaba, se palpaba que algo fuerte iba a ocurrir, pero faltaban nueve meses para las elecciones. Es decir, todo el periodo de esa... Cuando asume Cámpora, que es como que se abren las posibilidades democráticas, que puede haber grandes cambios, luego viene la sustitución, la muerte de Perón, rompe con todas las perspectivas que podían tenerse. ¿Qué hacías vos en ese momento? ¿Qué te dedicabas en el momento del golpe ese mismo? Bueno, yo ejercí la docencia. Yo empecé en el año 51 a ejercer la docencia. Era a esa altura maestra normal nacional y profesora de jardines infantes. Ahora la denominamos, como corresponde, educación inicial. Y en una situación en que no había estatutos, no había ninguna forma orgánica de designación de docentes y demás, dependía de la relación familiar con la gente que manejaba esas cosas. Y yo tenía un hermano, 18 años mayor que yo, que saca su libreta de enrolamiento a los 18 años, se afilia al Partido Radical con Irigoyen, porque yo nazco en la época de Irigoyen. Y a pesar de la caída y todo, había habido eso, lo he leído alguna vez muy poco, hay como un florecimiento de que Irigoyen no había sido tan malo como para que hicieran el golpe que hicieron. Hay mucha juventud que empieza la militancia radical. Mi hermano siempre estuvo en eso, terminó, como era poco lógico por su concesión, en el Partido Intransigente. Y yo lo veía, en mi casa se hablaba de lo que ocurría. Cuando empiezo a ver lo que está ocurriendo en el 75, 76, estoy muy, muy preocupada, porque mi hijo tenía militancia, había empezado en la UES y ya estaba militando de más grande. Me tenía muy perturbada. Yo en ese momento, en razón de justamente de que él, en el 74 de Villa, que no pudo iniciar en la facultad, éramos tres. Vivíamos a cuarenta y tantos kilómetros, decidimos venir a vivir acá. En esa situación, yo era directora de un jardín de infantes, el jardín número ocho. A ver si estoy entendiendo bien. Me dio como que, digamos, en los orígenes de la familia, y más tu generación y de tus hermanos, tenían como una extracción radical. Sí. Ahora me decís que tu hijo, mencionaste la UES, por ejemplo, ¿qué pasa? Sí, mi hijo decididamente peronista, mi hija, más chica que él, decididamente peronista. Yo siempre decía, claro, voy a llevarme la contra. Yo tengo la anécdota con una compañera de trabajo en la escuela técnica de Branson. Yo llego a vivir a Branson tratando de acercarme a La Plata en los años sesenta y tantos, durante una dictadura. Había sido la caída de Iria. Y no se hablaba. En la preceptoría hablábamos de huellas perdidas. Llega el momento de que van a estar las elecciones, y que ese yo, y cada uno empieza a definir. Cuando yo había manifestado que era radical, una compañera, que es mi amiga hasta el día de hoy, ferviente peronista, ella coleccionó, y lo debe tener todavía, cada uno de los discursos de Perón. Entonces me dice, Adelina, no te creo que vos sos radical. ¿Por qué? Porque tu acción permanente responde a lo que nosotros creemos que hay que hacer. Y eso también en alguna medida, un día mi hijo discutiendo la política, me dijo, Mamá, pero vos no te das cuenta que muchas de las cosas que yo hago o quiero hacer las aprendí de vos. ¿Te acordás cuándo? Basta. Asumo, asumo, pero nada del otro mundo. Cosas solidarias, comunes, sobre todo desde mi visión de educación. Por lo que me contás, Adelina, la pregunta siguiente, medio que me la estás respondiendo también. ¿Era cotidiano hablar de política en tu casa, digamos, con tu hijo? Sí, 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 se hablaba, se hablaba. Hablando con el doctor Schiffre en un viaje que compartimos de varias horas, me decía, Adelina, tenés que escribirlo. Hablando radicalismo, conservadorismo. Tengo una cantidad, nada más que circunscribiéndote a mi ciudad. cantidad de hechos que te van afianzando en que nosotros todavía no logramos consolidarnos como un pueblo con una ideología nacional. Todavía no creemos que esto es lo nuestro, que nos pertenece y que tenemos que trabajar por él. Todavía tenemos anzuelitos colgados de la inmigración y todas esas cosas. Y siempre, desde unitarios y federales, conservadores y radicales, peronistas y todos los otros, siempre vamos más al choque que al encuentro. ¿Me podrías caracterizar cómo era tu hijo? Mirá. ¿Como persona, como novio, como amigo, si te acuerdas? Un pibe normal. Cumplía las cosas previstas de ir a la escuela, cumplir su tarea. No tuve problemas de ningún tipo ni de salud. Mis chicos han sido sanísimos. Yo digo, ni siquiera tuve angustia de una fiebre, una cosa previa, nada. Cuando les tocó, le tocó lo peor. Le gustaban los animalitos. Cuando le hicieron el text para ver qué iba a hacer en el secundario, salía algo humanístico o biología. Ahí tengo montones de fotos con los perritos, con las cosas. Y en la escuela, por el buen compañero. mi hijo fue elegido en quinto grado abanderado de la Cruz Roja. Ahora creo que eso no se hace, pero y siempre, igual en el secundario y en la escuela, cuando hemos tenido reunión, me han dicho, él siempre tantas del concilio, el acuerdo. Un día eso, por ahí si puede apelar alguna anécdota. La historia, la historia le apasionaba. Tengo dos al respecto. Como yo era directora del jardín, hay una plaza en Bransi, del otro lado está en la escuela. y nosotros vivíamos, el jardín está al lado de la iglesia sobre la calle Mitre. Del otro lado, la otra calle que se llama Ferrari, está la casa habitación que existían antes para los directores, que cuando yo fui ahí, tuve esa casa porque todavía se disponía para el director de la iglesia. Entonces, él venía, pasaba por la iglesia, me daba un beso y por la puerta de comunicación del patio de la casa a comer y ya se quedaba. En esa época todavía se permitían que los vendedores de libros entraran en la escuela. Estaba yo conversando con un vendedor en mi escritorio mirando y había sobre el otro escritorio unos libros de historia y él se pone a mirar. y entonces yo, mamá, mira. Y yo le estaba diciendo, el vendedor me dice, mire cómo le interesa, le digo, no, no lo puedo, no lo puedo comprar. Antres tomo, no están mis posibilidades. Seguimos así y cuando lo vemos, mi hijo estaba llorando. Y digo, ¿qué pasa? No, porque, porque me gusta el libro, no sé cómo me dijo. Bueno, ahora se le digo, anda, anda a comer, anda a comer, anda, mi amor. Y me dice el libro, señora, me dice el vendedor, ¿a qué hora la puedo ver en su casa hoy? ¿Por qué? Porque yo en los años que tengo de vendedor nunca vi un chico que llore por un libro de historia. Por lo tanto, fue y compré los tres tomos de la Vaz de Santillana que él quería. Tres anécdotas tengo. Cuando él desaparece, estábamos comprando la historia de los argentinos que queda trunco ahí y que se lo llevó el que le sacó todo lo de la casa. Porque al día siguiente que lo llevan a él, van a la casa y me roban todo. Entonces, me cuentan después mis compañeros, porque yo había dejado de ejercer ahí, que va un día el cobrador del libro, de la cuota, yo la estaba comprando, la última. Y entonces dice, no, ay, por favor, y rompió. Pero esa editorial la desaparecieron también. Tengo uno de los recibos. Y también en el segundo año, todavía estando, cursando en Branson, él tenía 10 en historia. Y el último cuatrimestre se hace el vago. Y entonces, hablando con la profesora, me dice, no es que sea él el alumno de historia, sino que él siempre sabe de qué se trata. Y yo creo que es la mejor definición que tengo de él, porque no era un... era un chico capaz, normal, diríamos, que tenía preferencias por determinadas cosas. Y que sí, eso de... de la Cruz Roja indica que él ya tenía así algunas pautas de organización que después la fue ampliando en su relación, que termina en una militancia política. Yo me he enterado después, por ejemplo, que él era como... él... no sé... no me sale una palabra. La... el... la UES de Bellas Artes, él era el que tenía la comunicación con esa UES del conjunto. Con el conjunto de la dirigencia, digamos. Pero después ya estaba en la JUC universitaria. ¿Y en la universidad qué estudió y si se alcanzó a casarse? Nada, no estudió nada ni no alcanzó a tener nada. En el año 74 fuimos, se inscribió en... en jurídica. Que no era lo que había pensado, pero dijo, no, por una... este... tenía que rendir porque por razones políticas de un acto político en la escuela, este... a seis días de recibirse quedó fuera. con la máxima sanción de los cinco, este... el responsable está bien, gracias. De los cinco que... que... señaló la escuela, dos están desaparecidos, uno vive en España, otro no está muy bien, y otro pudo después terminar su carrera, que está por suerte muy bien. ¿Él se alcanzó a casar? Sí, él se... él le tocó el servicio en el 76 y pensaban que en marzo, que es el cumpleaños de mi nuera, se iban a casar. Pero, este... él me me escribe un día desde Bahía Blanca, porque le tocó marina, que ya estaba reducido a un año, pero... me dice, mamá, me dice ahí en la carta que es horrible estar a la noche con un arma solo y al mar y... bueno, y muchas cosas, claro, ahí ponía los floridos. Y me dice, si... si... si no llegas a recibir más correspondencia, no te preocupes. Dice, todas las semanas están saliendo camiones para Villa Constitución, dice, porque hay problemas y están llevando todo muy light. Y... entonces, mi hija y su novia me dicen, bueno, Adelina, Carlos le está diciendo que si lo llegan a... a intentar llevar a Villa Constitución, va a desertar, porque no va a ir a... reprimir a los compañeros. La situación en Villa Constitución era... fue... bravísima. Este... así que me prepararon de esa manera. Se da el hecho de que el primero de mayo de ese año, hace que sean tres días, él se viene, habla con su novia y acuerdan que se van a casar en cuanto consiga turno. Y me dice, mira mamá, en cuanto Inés consiga el turno, nos casamos, te digo que nos vamos a casar también por la iglesia, yo sé que con vos no habría problema, pero los papás de Inés, ellos viven, son de Merced, para conformación de todo, así que bueno, yo tengo todavía una de mis hermanas solteras que me llevaba 14 años y que fue un apoyo increíble durante todos los años de soledad. Y venía, iba con mi nuera, comprar las cosas, bueno, organizamos, me dieron fecha para julio, se casaron en julio, en septiembre le dieron la baja, en diciembre se embaraza mi nuera, que pensaban que iba a ser más adelante que vos, pero se produce la embaraza. Quiere decir que él desaparece el 5 de mayo sabiendo que iba a ser papá, mi nuera tenía 4 meses y medio de embarazo. ¿Tenés registros? ¿Hubo testigos? ¿Alguien te dijo cómo fue el hecho de la desaparición? ¿En el momento en que se lo llevan? Sí, sí, tengo todos los datos. El compañero de él hasta el último día, el 1 de mayo habían estado haciendo pintadas en el cenada, en mi hijo, su casa está todavía en el cenada, usurpada, pero la tenemos. Este, él había tenido un encuentro casual con una mujer que le dice que le dice mirá, yo te recuerdo de la lucha por el boleto escolar del año 75. Ah, eso también. Mi hijo fue uno de los 5 delegados que trataron el tema con las autoridades permanentemente. porque él en el año 75 estaba haciendo un curso de tornería en lo que es hoy la secundaria 8 que funcionaba en 9, 47, 48, una escuela de oficios, no sé, con profesionales en ese momento. Bueno, él, claro, era un poco más grande que el resto y él fue uno de los 5 delegados. Esta persona le dice que lo recuerda de ahí, le dice que está en grave riesgo con sus compañeros, que necesitan ayuda. Eso es lo que me cuenta mi nuera a posteriori, ¿no? Y hace una cita, él le iba a llevar ayuda para que pudieran irse porque estaban también en el Senado. Él va a ese encuentro que era como a las 6 de la tarde y había desde temprano unas personas que estaban arreglando un auto descompuesto en ese lugar que ya habían tomado varias casas, por supuesto las casas que tenían teléfono, había gente adentro y hay una, había un negocio de frutería, verdulería, grande. Ahí enfrente estaba el auto. Él viene en bicicleta, lo paran, él hace un gesto como no tengo o no sé que vos podía decirle pidieron cigarrillos o cualquier cosa. Va a arrancar la bicicleta y cae. Enfrente había una cruz verde, salen como para auxiliar a un accidente, la gente que está ahí muestra armas, los hacen volver. Todo esto, ¿cómo se desarrolla? Yo sabía que había pasado porque él iba de ahí, de la cita con esta persona, iba a la casa de una pareja de compañeros que vivía muy cerquita de él. Esto me lo cuenta el doctor un abogado que era el yerno del dueño de ese comercio que él estaba ahí y cuando ve sube rápidamente al baño de su departamento y dice ahí presencia todo. Dice que cuando cae él ve de atan pies y manos intentan robarle la camioneta, sacarle la camioneta al suegro que tenía una camioneta nueva, el señor se resiste, pasa una camioneta con elementos de albañinería y algo así, ahí lo cargan y lo llevan. El doctor Plath me cuenta todo esto en el año 84 la circunstancia te la puedo contar en otro momento cómo llegó a eso y yo le pregunté así con qué qué pensó él yo le dije tenía movimientos mi hijo sí le digo usted cree que eran voluntarios o eran extintores me dijo creo que lo último supe después por declaraciones de gente que salió de la cacha que él había entrado herido a la cacha y cuando se declaró en Brasil que la iglesia ya aportaba tanto ahí se contó pero nadie lo había visto sabían incluso una chica apellido Buzzi que era secundaria también que estaba ahí y ella dice que eso lo declaró en la justicia que cuando ella salía que le iban a liberar alguien gritó acordate de Carlitos Salashe que ella no sabe si fue una mujer o un varón que lo dijo pero ahora desde hace dos años estuve con con el compañero de esta muchacha que también habían estado ahí en la cacha de la que tenía que encontrarse con él y me dijo algo que mi hija ya hacía muchos años que sabía y nunca me había querido decir mi hijo muere en la tortura siendo interrogado por la supuesta compañera de de militancia y yo si había encontrado en el año 82 cuando nos presentamos con otros padres para pedir que no se tocaran al cementerio en los certificados CNN hay uno que un policía declara tal calle que son la esquina de la cacha en Olmo se encontró un cuerpo hay un varón y una mujer de ese día dos personas murieron ese día dentro de la cancha yo estoy convencida que uno era mi hijo pero nunca tuve respuesta nunca fue tengo una consulta a partir de la de la desaparición de tu hijo cómo cambia tu vida la de tu familia la de tu núcleo de amigos digamos tu núcleo de vida mirá yo digo siempre que yo había elegido una forma de vida este primero tampoco no había muchas opciones en Chivilcoy o en lugares así para para una carrera pero realmente me gustaba lo que elegí yo elegí ser maestra este no tuve tropezones hice una carrera y te digo en me fue muy bien en las prácticas y me fue muy bien en las prácticas después para Jardín Infante yo me recibí con el promedio más alto de mi clase este no lo digo de vanidad sino porque no me costaba y bueno creo que siempre me dijeron que hacía más o menos bien las cosas y me había casado quería tener hijos el primero me llevó cuatro años poderlo lograr tuve que hacer tratamientos porque no me embarazaba y tuve dos y estaba ese era mi proyecto de vida ejercer la ausencia y criar mis hijos eso fue mi elección pero otras circunstancias me cambiaron el eje totalmente desaparece mi hijo y para mí es el sumum de mi día de todo lo mío mi primera actitud respecto al trabajo es mi renuncia que también tiene una connotación con las charlas con él muy grande pero previo a la desaparición de mi hijo yo tengo un allanamiento de mi casa el 15 de abril del 77 desaparece cuatro miembros del grupo de militancia de mi hija cuando cuando mi hija empieza a militar 75 76 yo siento que me me muero y lo hablo conmigo dije Carlos te pedí que a la nena no es mucho es mucho mi mamá yo no tengo absolutamente nada que ver con la decisión de María esto lo ha forjado ella en la escuela con su no tengo nada sí pero vos sabés que ella ve muchas cosas por tus ojos mamá y era así ella por sí había hecho su su elección así que la vivía dura el 15 ella me dice mamá no se han llevado a sí creíamos que los apresaba este a mis compañeros pero era las 7 las 8 de la tarde del invierno ¿a dónde iban? este así como vos estás sentado se sentó mi hija al lado de mi cama yo acostada y se sentada pasamos la noche esperando que la venían a buscar nosotros teníamos de meridianera la casa de Chicolas ni sabíamos sabíamos que era policía sabíamos que tendían la ropa la mocama con un policía armado pero lo tomábamos como que era un policía no sabíamos después supe después cuando desaparece Carlos sé quién mi vecino y a la mañana salimos a buscar a dónde ir y veo que a media cuadra del hospital español alquilaban habitaciones para estudiantes fuimos a ver y la dejé ahí después me dice me dije ay mamá vos no miraste bien el ropero había todos papeles de leer de Juan toda la habitación estaba así bueno al señor que alquilaba este que coincidencia se llamaba Esquivel como Adolfo Adolfo yo era la tía que la traía que iba a estudiar ahí no sabía porque yo si la llego a la casa de mi familia la van a buscar ahí eso fue el 16 de abril el 20 yo todavía no tenía el traslado del cargo de técnica de Branson acá yo todavía viajaba ahora llego como a las 10 de la noche sale luz yo vivía en el primer piso sale luz por la puerta yo dejaba la luz del living inicial y acá pasó y la puerta de video rota cometo el error de tocar el timbre en el departamento de abajo eran es un edificio que tiene ocho departamentos así primero le digo perdón soy la vecina no saben mi casa los chicos otra vez rompieron no sé nada no sé nada no sé nada sobre todo que era una madre y una hija ese muy poquito que vivían y se claro pues me entero había habido un despliegue sensacional la habían venido a buscar mi hija pero me parece que dije mal la fecha eso ocurre el 20 de abril el 15 se habían llevado los chicos el 16 yo la ubico y el 20 me allanan la casa se llevaron la cámara fotográfica de mi hijo una cámara que le había comprado en Buenos Aires con todos los requisitos porque le encantaba sacar fotos y una una alianza que estaba arriba del mueble en la alianza mía y no sé qué más este ¿cómo te empezás a encontrar vos con las madres a partir de la desevación de tu hijo? ¿cómo es este proceso? cuando voy a la asamblea permanente por los derechos humanos a hacer la denuncia que me me da la dirección el padre Berg que era un sacerdote joven que estaba en el episcopado que era el que atendía todas estas visitas me dice ¿no fue a la asamblea? digo mire yo leí una vez que se había constituido diciembre del 75 yo tenía la idea de sobre todo que Alfonsín había ido a Venezuela porque ahí existía una asamblea para ver cómo se constituía por la triple A que era lo que estaba funcionando ya este y le digo yo sé que existe pero no sé la dirección él me da la dirección creo que esa era en Paraguay no sé bueno tengo un montón de inconvenientes pero ese día no otro día llego porque ese día milagrosamente no sé cómo analizarlo subo a un micro que estaba parado por por la luz roja le hago señas que si me deja subir me siente al rato mi nuera que yo no la veía desde mayo iba en ese micro y nos encontramos de esa manera para ahí es donde yo sé cómo salió Carlos todo todo lo de hasta su último día el padre ver que ya te digo me dio esa decisión yo voy a hacer la denuncia era el primer local que tenía la asamblea una casa antigua que más de dos personas no permitían que estuvieran por razones lógicas y obvias y había otra señora ahí y me dicen que tengo que hacer un testimonio pero lo tengo que traer escrito desde otro lado bueno y la señora me dice espéreme abajo nos fuimos a un bar por ahí este me dijo cómo hacer el testimonio que ni sé si lo hice ese día o lo llevé otro y me dice muy seriamente mire este me animo a hacerle una invitación porque la vi tan dolida pero tan firme pidiendo por su hijo que me arriesgo un hijo este con unas otras madres en la misma situación nos estamos reuniendo en la plaza de mayo de tres y media a cuatro ni un minuto antes ni un minuto después pero el jueves la policía nos hizo este salir que no había marcha ni nada sino que se hablaba o se sentaban y se hablaba de dice nos hicieron mover y nos estamos reuniendo en el cine y defensa en la iglesia de San Francisco en el atrio fue y fue la bendición yo fui al siguiente jueves ¿por qué la bendición a él? porque nos permitió hacer las cosas juntas nos permitió hacernos fuertes en las presentaciones la idea de Azucena Villaflor de Vicente fue genial porque ellas se encontraban todos íbamos a los mismos lugares a pedir las mismas cosas no fue lo mismo aunar los criterios y hacerlo entre todas este eso fue lo que nos dio continuidad nos dio resultado a la segunda reunión que era el 9 de junio el 77 yo aviznaba yo me bajo de un taxi en la esquina que hace diagonal con la iglesia me bajo acá tengo que cruzar la calle y voy ahí este estoy pagando estoy bajándome y hay una señora así como hablando con con los pajaritos dice si viene por la reunión de la iglesia hay que ir a la plaza de retiro ¿no? espacito yo capto la idea porque el taxi se va y enfrente de la iglesia que debe ser ahora desarrollo social antes era acción social hay unos monumentos ahí en la vereda y en cada uno de esos hacía un uniformado apostado con un arma larga apuntando la iglesia era todo es dos veces estuve en esos lugares de que te encontrás con las armas y el uniforme porque me tomo otro taxi me voy a la plaza de retiro ahí habremos oído 8 o 10 pero de a 2 yo hablaba con vos la otra hablaba con ella volvemos a la plaza o no volvemos a la plaza sí, sí, sí y al otro jueves fuimos a la plaza y lo cuento el detalle de lo que me dijo Juanita porque hace dos años cuando se inauguró el arreglo del colegio nacional estábamos en la primera fila que la encabezaba EVE y gente que vino con ella y después algunas de la plata en la otra fila también y algunas de la línea fundadora yo miraba y le pregunto a Laura Conte que estaba Laura esa es Juanita porque hace ya muchísimos años que no la veía porque bueno ustedes saben que hubo una separación de madres que las cúpulas decidieron pero nosotros seguimos siendo las mismas compañeras este cuando termina el acto con la presidenta de la república y demás yo me voy ligerito digo Juanita me reconoce Adelina como no te voy a conocer le dije mira tiene noventa y tanto le digo pero estás más linda que antes porque ahora ha engordado era la tesorera creo seguirá siendo la tesorera de las madres y le digo ¿te acordás cuando nos encontramos? ¿te acordás lo que me dijiste? y me dice sí porque también se lo habrá dicho alguna otra más me arriesgo hacerte esta invitación porque te vi así y ahora el último abrazo nos dimos el día que vino Dilma la presidenta de Brasil estábamos en la misma hilera de silla así que en la previa hasta que vinieron las presidencias fui a saludarla ella me me dio la posibilidad de estar con todas ¿tenían miedo? ¿se reían? ¿cuáles eran las situaciones emocionales que pasaban? ¿tenían miedo? ¿a veces también había espacios para poder... mira, lo que más nos preguntan si teníamos miedo yo creo que si hubiéramos tenido miedo no, no vamos no vamos nunca me analicé yo sabía que era complicado también lo que más nos preguntaron estos años después de tantas de poderlo hablar era ¿qué hicieron los padres? ¿por qué no estaban los padres? los padres no estaban porque la mujer le dijo te quedas en casa el padre hacía la comida atendía a los chicos más chicos que mucha familia sabía hacía el soporte había otros padres padres políticos o comprometidos con situaciones nosotros teníamos un padre que el golpe de estado lo encontró siendo de la embajada argentina en México teníamos padres que fueron secretarios de la dirección general de escuelas del ministerio gente con muchas conexiones en el exterior que fueron los que nos fueron dando las pautas para mover hay una te cuento la graciosa este el 17 de noviembre del 77 mira cuando ustedes de periodismo me invitaron a una reunión internacional de américa del sur en el teatro argentino para hablar este que vinieron estudiantes de periodismo yo me puse a hacer un listado de lo que habíamos hecho en el 77 llené unas hojas más grandes que esta y a mí misma me decía no puede ser pero fuimos a todos lados y hablamos con toda la gente que venía gente de sindicatos como de Venezuela y demás ese día nos habíamos este decidió concentrar a las 5 de la tarde vamos en el poema a las 5 en punto de la tarde en la plaza no cada una tenía que estar en cualquier lugar pero a las 5 confluir frente al congreso por la entrada principal ahí se acercaron que se habla de más o menos 2000 denuncias en unos carritos que ahí funcionaba la cal o sea la 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 comisión administrativa legislativa no sé qué era ellos habían intervenido habían sacado todo el mundo y se habían instalado ahí hay represión ahí el jefe de 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 seguridad de la casa de gobierno estaba dirigiendo ese operativo y así nos golpean a mí me pasa nosotros nos vamos para la calle no me acuerdo cómo se llama esa este un grupo y cuando vamos ya vemos que hay este en la foca calle policías y demás caminamos en la segunda cuadra ya queda cerrada y cerrada quedamos ahí a disposición de que nos llevamos nos llevamos a la comisaría quinta este a pasar la noche y este de pronto Marta Vázquez que actualmente está ahí la presidenta de de la niña fundadora empieza a gritarle al marido Pirincho Pirincho nadie aparecía Pirincho el esposo que había sido el agregado culpino cosa está en una esquina haciéndose el tonto como después le dice Marta me levantan a mí también cómo se entera él salió de ahí fue a a dar la información que en menos de una hora este nosotros seríamos qué sé yo doscientas trescientas personas en yo la comisaría pero los teléfonos los tenían locos alguien empezó a llamar que le regalan la gente que el mundo se le había venido encima porque junto con nosotros se llevan cinco creo periodistas que estaban ahí los meten también ella los llamaba dice pero no me llevaba el apunte y qué sé yo y nos reíamos eso era lo que hacían ellos siempre estaban por ahí tres o cuatro vos lo conocés a él y visto que fuese que está bueno el papá y la mamá la mamá era compañera nuestra y el papá este daba vueltas y todo y contaba cuántas éramos iba bien y un día dice hoy eran veintiocho y era como que era un qué sé yo una manifestación enorme y éramos veintiocho esas cosas hacían aparte de estar llamando auxilio cuando es cuando vos te descubrís que o cómo vos descubrís que ya que más allá de que aparezca o no aparezca que ya tu hijo no estaba con vida en qué momento cuando termina en septiembre del 79 la visita de la comisión interamericana de derecho humano de la OEA nosotros habíamos estado todos los días ahí habíamos hablado todo el mundo todos habíamos visto habíamos hecho call la única vez que tuvimos un inconveniente en la plaza de mayo fue durante ese jueves que estaba uno de los jueves está la comisión que nos pusieron unas bombas de estruendo o no sé qué que lo habíamos en la en el subterráneo en la boca del subterráneo que está en la plaza de mayo ahí cerquita de la pirámide este y después vimos pasar a los que venían de de Japón el el de los juveniles que pasaron con banderas y con el famoso este relator de de si este pasaron por ahí tocando gritando los argentinos tenemos derechos humanos y nos llenaron de cartel este cuando nos íbamos este el 21 fue el día que se retiraba ya tomaban los aviones ellos el 20 y el 29 ese día yo salía por primera vez para Europa y este a ese grupito nos dijo yo con ustedes puedo dar una opinión que es muy dura nos vamos con la convicción de que acá no queda nadie este ayer hablábamos ahí de que habían llevado algunos a al delta y qué sé yo bueno de eso no me acuerdo en este momento si sobreviviente pero era una cosa mi de lo que ellos vieron eso y después en el 80 ya viene el informe vos qué opinás sobre pensás que hay reconocimiento social para el trabajo y la lucha de las madres cómo ves la situación de la sociedad hoy para con las madres en un momento fue bastante hostil acuérdate bueno también mira si este yo una vez hablando en grupos después de varios años este algunas compañías dicen no porque este nadie nos acompañaba entonces yo digo vamos a hacer una reflexión antes de la desaparición de tu hijo te acercaste porque tu hijo te dijo alguna vez falta un compañero a mí me decía ay mamá este se han llevado han levantado a alguien te habían si vos te acercaste y ahí hicimos el cómo es cierto cómo ibas a ir si si te tenías miedo no 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 querías que este y tampoco es decir nosotros comenzamos por hacer silencio cuando nos faltaba alguien porque con quién lo hablabas o quién lo decías además por todos lados pasarían los terroristas subversivos asesinos este el diario la televisión estaba diciéndote quedate el silencio de salud no no es tenía un sentido mucho más allá de 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 lo que podía uno suponer este ya al tiempo de de principios del 77 por ejemplo yo tenía una maestra que venía y me dice ay señor anoche hubo operativos yo vivo en un barrio que vive en estudiante anoche hubo operativos y oía y lo hablábamos despacito y así era este no era fácil ahora aquel día de lluvia aunque la historia oficial cuenta otra cosa los que estábamos ahí que decimos caminar pues nos estábamos llenando de agua pero hasta las cuatro no nos íbamos a ir nosotros íbamos y nos sentábamos en una rueda de que hay está muy cerca de la entrada del subterráneo que son unos bancos este de ladrillos y hay un una un cantero en el medio alguien dijo caminemos y salimos caminando hacia la casa rosada damos vuelta antes de llegar al mástil y volvemos hasta el centro de la pirámide y así yo no sé si dimos una vuelta o más ese día pero a pesar de la lluvia y todo pasaba gente se paraba y miraba qué sé yo 10-15 mujeres caminando y al jueves siguiente dijimos esto resultó y entonces nos agarramos y adóxida nosotros dimos vuelta en ese cantero hasta el después del mundial de fútbol del 78 cuando el mundial vinieron y nos entrevistaron y nos dieron flores el día de la despedida y todo hacíamos ese recorrido yo tengo un par de fotografías no muchas porque las saqué levantándome poniéndola en la ropa este que debe ser noviembre posiblemente del 77 porque hay así aislada ni pañuelos ni nada que quieras ver este y alguna gente que pasa pero muy muy poco vos pensás que hoy ha comenzado un proceso de justicia en la Argentina con los acusados que sentís con respecto a ver a los culpables en el banquillo de los acusados te pensás que se está haciendo es como decir estamos entrando estamos entrando en lo que corresponde esta es la democracia ejerciendo todos sus estamentos funcionando este lamentable el tiempo pero pero no pueden adecuarse los tiempos sociales o de la ciudadanía a veces a los tropezones tan duros como los que hemos tenido nosotros yo soy crítica de muchas cosas actualmente pero soy muy benevolente porque yo con 83 años es la primera vez en mi vida que vivo casi 28 van a ser ahora años sin golpe de estado eso es ustedes no lo pueden apreciar ustedes no saben lo que es eso yo generalmente cuando hablo en la escuela en el secundario y todo esto que están viviendo ustedes no era posible en muchos periodos no fue posible no podían decir como ahora es decir todo el mundo dice lo que quiere este y nadie lo va a sancionar o lo va a castigar porque lo haga pero todavía no sabemos usar la libertad que tenemos todavía no 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 nos damos cuenta que si podemos hacer algo bien y lo compartimos con el otro o compartimos lo que el otro hace lo aceptamos y si políticamente los dirigentes no entienden que el que fue elegido por la mayoría tiene que terminar haciendo lo suyo que hay que aportar porque yo digo en un grupo minúsculo yo he trabajado siempre en grupos de la escuela intercambiando opiniones si alguien tiene la mejor opinión más allá del directivo esa es la opinión que tenemos que aplicar y si el directivo lo aplica el mérito es suyo por entenderlo pero el mérito del otro está ahí también porque él lo propuso yo creo que esa sería la forma que tendríamos que aprender de hacer política si un grupo político o un dirigente tiene una propuesta que modificaría el error que está cometiendo el que gobierna acercaría la propuesta la haría poner en práctica el otro es decir tenemos que aprender a vivir democráticamente en todo yo no 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 justifico que las críticas se hagan sobre detalles de la personalidad o con calificativos degradantes no si discutir la idea y hablar hablar esto que están ejecutando yaciretá después de 37 años inaugurado este decir yo no estoy de acuerdo porque esto este ahora se hizo y se puso más dinero y lo podían haber de hecho hacer tal y tal y cosa no dicen no para lucirse por este es un poco como la crítica parece el programa de Rial un scratch vos pensás que está reconocido el trabajo de las madres tienen reconocimiento de la sociedad de las madres hoy si si nos cuesta todavía nos nos dicen si pero fulano me engana o que se yo pero cada vez menos este yo siento que donde vamos siempre sobre todo afecto afecto este ayer fue hermoso los chicos me han dicho cada cosa porque estos que vienen acá que vienen del interior la plata es una cosa diferente más allá de que fue la más castigada la que más pronto reaccionó la que más pronto este comenzó los juicios todos los juicios el juicio por la verdad que acá no se hizo en ninguna parte en Buenos Aires se presenta una persona y quedó ahí y nunca nunca y eso ayudó el aporte eso nos benefició para los juicios que ahora se que están muy lerdos que hay este cosas completas que hace dos años tendrían que ver estos juicios pero son mecanismos que con el tiempo empezarán a funcionar con toda gente nueva yo tengo mucha esperanza en la renovación como responde ¿cómo trabajan ustedes las madres y abuelas hoy? están trabajando muchísimo en cuestiones ya no solo relacionadas en la búsqueda de justicia por sus hijos ¿qué tipos de trabajos se están haciendo hoy? mira este todo el aporte el acompañamiento que se pueda hacer a los juicios este yo hoy iba quería haber encarado el tema de la separación de las madres este bueno es público y notorio que en el año 86 hay una quiebra que como dije hace un rato es de cúpula pero las aguas se dividen en esa división y esto quiero que quede bien claro las madres de plaza de mayo volvemos a ser las del movimiento de madres como había sido inicialmente nuestros primeros documentos dicen madres de plaza de mayo de la plata después armamos la asociación cuando vamos a definir cómo vamos a seguir que eso creo fue el 377 el mandato de la plata fue movimiento no fue gozo tal es así que a mí me dan un cargo en la asociación y yo también por la responsabilidad por depender mucho debe y demás pero sujeta a que era una de las que llevaba el mandato no no acepté integrar la asociación este beso no varía nada fue nombrada otra compañera hay el grupo de la asociación de madres no podemos ignorar que está haciendo un trabajo yo creo que de excelencia que es la construcción de viviendas con la misma gente que las va a ocupar este como perdón la hora la hora que las va a ocupar este que son muy rápidas de armar que tienen todas las comodidades y que los mismos que las van a tener están trabajando en eso eso es un proyecto debe con su gente con participación y que financia el gobierno la línea fundadora ha quedado este también tienen permanentemente visitas de escuelas este abren su archivo para todos van a todos los lugares que se los invite y en la plata hacemos exactamente lo mismo este yo creo que el 80% voy a ser generosa de de lo que logró la comisión por este por la verdad para los juicios lo instalamos las madres con la decisión de ir con el aporte con ir a buscar la gente a su casa para que este declarara y demás y el compromiso hasta la última en el último momento de lucidez de dar testimonio porque el testimonio es lo que va a sustentar este la parte de de la historia documentada por último si me pudiera yo sé que es como me decías recién una frase pero si pudiera hacer una frase sintetizar si te dieran a elegir una frase que vos le quisieras decir a la gente dentro de 30 años mira les diría que sueño con que van a estar en una en una Argentina totalmente diferente una Argentina integrada una Argentina ya con la participación de todos con menos excluidos porque no creo en milagro con menos incluidos pero con mucha participación este creo que que va a estar afianzado en nunca más este y que mis bisnietos este o los que sean de mi generación o no vivan la Argentina que merecen ser vivida que que tiene todos los elementos empezando porque el ser humano argentino es excelente gracias chicos Adelina Dalles en nombre de la cátedra de producción del SUAL 1 de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social muchísimas gracias por su testimonio saben que tengo el compromiso mi nieto tiene que rendir una materia y yo me quedo con esta señora tiene las fotos para mostrarme si el símbolo que nadie recuerda cuando lo usamos la primera vez si usamos pañuelos en la segunda vez que fuimos a Luján pero usábamos un pañuelo un pañal o algo blanco para identificarnos entre los dos pero todavía no van a estar de hecho no, no bueno Adelina muchas gracias muchas gracias muchas gracias por eso te digo esa por ejemplo nos contó toda la historia y yo estoy orgullosa de esta foto pero creo que nunca se muestró supongo que no va a tener el problema es precios jaja vendemelo a mitad de precios yo no se si está fuera de foco la foto está medio fuera de foco la foto la foto está menos yo igual estoy haciendo todo todo quieto no puedo hacer mucho eso es si pero no se va bueno se va a poner así vamos a hacer así mira ahí está lo más cercano no necesitamos tanto pero igual no vamos a hacerle de un movimiento no pero eso después lo hacemos con un generador de caracteres vos quedás tranquilo con el eso lo hacemos después en edición Turquito vos quedás tranquilo esto como registro nomás después es ¿esas? 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 ¿esas no? ¿cuál? ¿esas que estás filmando? no 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 debe estar por ahí no 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 Se lo saqué y es para diferenciar también. Está bien, está bien, está bien. No, pero dicho hasta mucho tiempo. Sí, sí, sí. Es mejor, es mejor, incluso para los compañeros nuestros. También hay un problema, sino que hay una política de la faca de reducir más los... A mí me parece mejor, es... Vale, es demasiado. De segundo sería, ¿no? De segundo, de tercero. De segundo, de tercero. Sí, si no, igual en... No, 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 no. Gracias. 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 pero no tenemos ni una cara, la madre. Y estaba más militando que realmente viviendo acá de ingeniería. A él lo tenemos dos trajes que está, que cayó el plan Cóndor, él es uno de los que cayó el plan Cóndor, ¿no? Bueno, a Regina siempre cuenta la cantidad de pedidos, de informes, de los que se hacen en nombre de gente que no se hacen en esa. O sea, que se enteran cuando van a la atención a buscar a alguien, que otro desaparece. Bueno, empiezan como a hacer el pedido, pero en realidad no hay mayor dato de quién es la. Eso es. ¿Usted va a estar exclusivamente en el archivo? No, yo soy muy sola. Trabajo en el archivo privado de provincia, pero en varias posiciones. Lo que pasa es que las posiciones nos fuimos mirando. Cuando cayó acá el archivo de Adelina, estamos bastante dejo a él. En realidad, esto de archivar es un minuto. O sea, que lo que tiene el archivo de Adelina es que si bien vino, ya ha trabajado con él. También lo voy a hacer. Hay muchas cosas... La escribimos por Adelina. Yo trabajo mucho por Rosarón, yo trabajo de ahí y yo trabajo de mi dirección, pero bueno, el tema de lo que pasó con Miguel y el compañero de Adelina, yo trabajo medio armazotir a los paladores de la semana, de la semana, de la semana, por el cabo, ¿no? Pero bueno, trabajo mucho por eso. Y me impacta esto, ¿no? Que no sé que me metan un poquito en el que irme, no sé ni ahí, me viste, pero así es. ¿Esta que son casos que yo siempre vio? Bueno, con Adelina uno no deja mencionar, pero no es que ya no creo que si son casos en la... Siempre que encuentras... ...de documentar, de demostrar. Gracias. Pero no te das el enarte que no te dan a los... ...saberte... ...y con esas que te van a tener claro... Indestructiblemente, eh... Por más que le preguntás... ...y le preguntás... ...el me pone... ...a Cristo oa Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo... ...a parte de la verdad que... ...pero cuando iba encenada, cuando le volvía... ...y decí que tiene una memoria... ...tástica... ...pero bueno, en el caso de Miria, por ejemplo... Ya vemos que este archivo también era un mundo grande, ¿eh? La línea tenía, digamos, muchas cosas, ¿no? Las que están no tan ordenadas o procesadas como de mí. Entonces, acá tenemos algunas cositas mínimas que cumplió. Está bien, están las hijas. No sé qué, Mónica, 15 años, dice. ¿Y Mónica se llamaba a las niñas de lo a esta edad? No, Mónica no, María Inés. María Inés. María Inés. ¿De verdad se trabaja acá? ¿De verdad es que la nieta no? No. ¿Ella está aquí? ¿De verdad está por favor? ¿De verdad no lo recibe? ¿Sabes qué? No sé si está el mismo tomo. Sí, 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 exacto. ¿De verdad no lo tomo? Mi hijo que es un nuevo cajón, ¿verdad? No sé si está el mismo tomo. A ver, ¿te parece de peligro? ¿No puede? ¿La detrás de suya o no? Sí. A ver. A ver sí. Puede ser, ¿eh? Puede ser, puede ser, no sé, pero puede ser. Puede ser, sí. el archivo del diario argentino y la otra vez con un trabajo de selección y demás apareció una foto de la inauguración del primer jardín de la localidad de Buenos Aires y ahí se dice nuestra línea se la mostramos la inspectora, claro cuando miento antes de ser inspectora ella estaba a cargo de lo que eran los primeros jardines de la provincia de Buenos Aires y luego me van por localidades inaugurando esa es una foto que no podíamos creer nomás días de zone porque esa es que se los entrenaban los franceses usando su experiencia de Argeria y ahí empiezan a procurar y a hacer todas estas cuestiones y los yanquis ponen la vida en el cielo ¿viste? por esa ya está así que ¿qué hacen los argentinos? empiezan a convertirse en docentes y van a Estados Unidos a enseñar y después en la escuela para ver que hay por lo pago sumamente interesante hace toda esta línea ¿no? la colección Francia lo que sea francesa lo que sea argentina yo me decía en algún momento aparecen las fotos de Argentina no me acuerdo en qué momento pero en un momento aparecen las fotos de Argentina pero joder y así digo ¡guau! me entiendes aparece y ¿no? 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 ¿no?